Buenas tardes, más de un mes de restricciones para doblegar la curva de la segunda ola de la pandemia y las regiones empiezan a relajar algunas medidas. Vamos en este momento hasta Andalucía porque la Junta acaba de decidir si relaja medidas, por ejemplo, en Granada, la provincia más afectada por la COVID-19. Vamos hasta Andalucía. Alicia Bonachera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tras reunirse con el Comité Territorial de Alertas de Granada, que examina todos los datos de la provincia, el presidente de la Junta acaba de comunicar que Granada tendrá las mismas limitaciones que el resto de Andalucía. Después de escuchar a todos los expertos, después de ver la propia evolución de la pandemia, podemos decir que hoy Granada va a recuperar los mismos horarios que el resto de Andalucía en cuanto a movilidad. Esos horarios indican que cerrarán todos los comercios, los bares y los restaurantes a las 6 de la tarde, como en el resto de la comunidad. En Granada se ha bajado de una tasa de más de 1.200 casos por 100.000 habitantes hasta 444 por 100.000 habitantes desde el 3 de noviembre, en el que las restricciones eran las máximas. Estaban cerrados todos los hoteles, todos los hostales, toda la hostelería y todos los comercios. Gracias, Alicia. Ampliamos en el diario 14 horas. Este domingo ha reabierto la hostelería también en toda la Rioja. Calles como Laurel, tradicional centro gastronómico de la ciudad, reabre con dificultad. Eso sí, Casa Víctor, Colo y del Café Breton. Muchos compañeros han caído, otros se lo están pensando y es que es muy duro, porque las facturas y los recibos siguen llegando y la gente no sabe a dónde vamos a llegar. Si supiéramos que hubiera un fin, aquí nadie te puede hablar de fechas. Lo primero son los datos sanitarios, por supuesto. En otra situación, otras veces no han dado ni un puñetero apoyo, por decirlo mal. Y ahora no se está necesitado, por los ERTE, los ayudados autónomos, alguna ayuda del ADER que ha llegado a alguno, no a todos. Los datos mantienen el curso estable de una pandemia que se ha estabilizado o va a menos en prácticamente todo el país. Juan Luis Merino. Sí, Cataluña, por ejemplo, ha comunicado 1.162 positivos, son 400 menos que ayer. Además, cae hasta 33 el número de fallecidos, son 30 menos que este sábado. Descienden los pacientes críticos, pero suben las hospitalizaciones. Navarra ha conseguido reducir a un 10% el número de contagios en un mes. Hoy ha comunicado tan solo 68 positivos. Descienden también en Euskadi, Cantabria, Murcia y en Aragón, mientras que Galicia registra el menor número de pacientes en unidades críticos en tres semanas. En La Rioja bajan también los contagios, pero sube la presión hospitalaria con un ligero aumento en el número de ingresos en los hospitales y en las camas de UCI. La marea pública de la sanidad en Madrid ha vuelto a las calles este domingo en alerta por la posibilidad de una tercera ola. Menos ladrillo, más personal, manos, enfermeros, médicos, con los que poder dar un servicio adecuado. Protesta organizada por 13 organizaciones, sindicatos, colectivos sanitarios. Javier Carrión, desde esa protesta. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Cientos de personas llegan a esta hora a la plaza de Colón, donde finaliza el recorrido de esta manifestación en defensa de la sanidad pública. Menos banderas, más enfermeras. Es uno de los mensajes principales de esta protesta, en la que se oyen también muchas críticas contra la construcción de ese hospital Isabel Zendal, que restará, dicen, recursos a la atención primaria, con lo que se va a obligar a los madrileños, o bien a esperar más para su cita, o bien a recurrir a la sanidad privada. Muchos de los presentes aquí han mostrado, además, nos han transmitido su temor, su preocupación, ante una posible tercera ola trasverse esas imágenes de aglomeraciones en el centro de Madrid. El virus sigue ahí y deberíamos de tener prioridad para no contagiarnos y para no contagiar. Yo entiendo que hay preocupación por la economía, pero primero van las vidas de las personas. Ahora, como decimos, la marcha llega aquí a la plaza de Colón, donde va a finalizar con la lectura de un manifiesto. Y en los deportes, en menos de una hora, sigue el fútbol, Jorge Aguero. Lo hace con el Barça Osasuna, a las 2 de la tarde en el Camp Nou, los culés tienen una oportunidad de redimirse tras la derrota contra el Atleti la semana pasada, y pese a que el liderato todavía queda lejos, al menos pueden recortar puntos al eterno rival, que anoche caía derrotado 1-2 frente al Alaves en el Alfredo Di Stéfano. Tras ese partido, a las 4 y cuarto el Getafe-Atleti, 6 y media Celta-Granada, y a las 9 juega el líder en Anoeta, la Real Sociedad recibe al Villarreal. También tenemos motor, a las 3 y 10, Gran Premio de Bahrein, con Hamilton desde la pole y Sein Decimo Quinto. Además, recordamos la noticia con la que anoche cerramos la jornada deportiva, el fallecimiento de Juan de Dios Román, leyenda del balonmano español, exseleccionador nacional y expresidente de la federación. Pues todo esto y mucho más no nos falten a partir de las 2, la 1 en Canarias.